Bueno, tenemos las baterías de 12 voltios 35 amperios, es el positivo y el negativo. ¿Qué es importante de este tipo de baterías? Las baterías de 12 a 35 son las que se consiguen en el mercado local aquí en Colombia. Entonces vamos a mirar las dimensiones. Son de 20 de largo, 13 de ancho y de altura, medimos bien, es 16 centímetros de altura. ¿Qué es importante? Estas baterías no son de descarga profunda. Digamos que las que ven originalmente en las sillas de ruedas son de descarga profunda, pero en el mercado local no se consiguen baterías de descarga profunda. Las baterías de descarga profunda son más costosas que las baterías que se consiguen en el mercado local. Estas son baterías normales. ¿Qué es importante para tener cuidado con estas baterías? No se pueden dejar descargar porque se daña la batería. La batería no tiene garantía por medio del fabricante si, digamos, se deja descargar. Entonces siempre hay que dejarlas cargadas. Esta diferencia de las originales de una silla de ruedas, las que vienen originalmente cuando son nuevas, se tienen que cargar cuando esté en amarillo el indicador, tanto si es silla de ruedas o como scooter. Vienen con su tornillo, simplemente la persona, por ejemplo, tiene que intercambiar la conexión tal cual como se maneja allá. Entonces la conexión es tal cual. No vayan a invertir negativo con positivo porque puede afectar la tarjeta central o la tarjeta controladora o el control de mano. Siempre tienen que tomar una fotografía, yo sugiero, de cómo va la conexión y la conectan tal cual. Eso es todo, digamos, en cuanto a las baterías. Baterías de 12 voltios, 35 amperios.